dos cebollas moradas dos remolachas vamos a picarla y echarla directamente a la licuadora vamos a picarla vamos a picar vamos a echar las cebollas moradas aquí en pedacitos y ahí estamos picando por pedacitos las cebollas moradas a la licuadora para sacar el extracto puro de las cebollas de las dos cebollas moradas y de las dos remolachas estamos picando las cebollas moradas ya picamos una vamos a picar la otra vamos con las dos remolachas o betabel picaditas y hechas aquí a la licuadora 2 2 cebollas moradas dos remolachas picaditas en pedacitos vamos a sacar el extracto puro vamos a licuar se muere un colador de tela colamos bastante taquemos el extracto puro exprimamos bastante exprimir bastante vamos a tomar medio vaso en ayunas por nueve días medio vaso en ayunas por nueve días para los quistes miomas endometriosis ovarios poliquísticos quistes miomas endometriosis ovarios poliquísticos y puede descansar 15 días y volver a repetir muy bueno la verdad se lo garantizo quistes miomas endometriosis ovarios poliquísticos